Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les quiero compartir un tip para la hora de su examen de escritura. Ya sabemos que en la gran mayoría, si no es que en todas las oficinas, ya no se hace el examen escrito en papel, ahora se hace en una tablet en forma digital. Escribes ya sea que con tu dedo o con una pluma digital. Por ello es importante que tú practiques escribir en una tablet o en una forma digital, porque no es lo mismo escribir en papel que en algo digital. Por ejemplo, para practicar puedes encontrar un video como este, que se mira que está muy bien hecho, y simplemente ir practicando escribir en vez de papel, escribirlo en una tablet. El problema más grande es que casi todas las personas nos apoyamos a la hora de escribir, pero cuando lo estás haciendo en una tablet no te puedes apoyar en la misma pantalla que estás escribiendo. Por eso es importante que tú practiques escribir con la mano alzada sin estarte apoyando. Si no tienes una tablet, no te preocupes, lo puedes hacer con tu teléfono. La única diferencia es que la pantalla es más pequeña y pues la verdad sí te puedes apoyar para escribir. Muy bien, si te gustó este tip y te gustaría que hiciera más videos cortos con tip, déjamelo saber con un like y nos vemos en el próximo video. Chao.